Hey, ya tú sabes que lo que es mi loco. Proble, proble, hey, wey, el rey del sur. Y tú lo sabes, palomo, yeah. Oye. On my black every day, siempre algo nuevo pero. Some shit never change en la rutina. Prendiendo desde que un rayo sol me den la cara. Aquí para los atracos ya ni se usa más cara. Aquí la ropa siempre está limpia aunque no sea cara. Te pelamos las caras como si fuera cascara. Te metemos en un barril, la flota por una cascada. Te van a encontrar de completo después de una década. Porque para cada buena acción lograda. Por más que quieras siempre va a haber uno que la caga. Por más que uno quiera siempre hay uno que la vaya. Por más que me tiran estos haters todos fallan. Vayan, buscando asientos no se vayan. Callan, de frente ya en mi balda hablan. You man and he's man, what? Que se yo, ustedes ninguno se hallan. If it's about money when you see me, jala me. Ya no estamos en los días de pan de agua con salami. Ahora ya no me jolopeo, you know what I mean. Ahora todos los menores en las redes wanna follow me. Ya. Sárquelo. Van corriendo sin freno hacia una muralla de cemento. Te lo dije. Oye. Manito, cójelo suave con Take Greasy. Tú te estás volviendo loco, eh. Ustedes quieren mejorar lo que ya se inventó. Y ya vengo creando lo que no está hecho. Ustedes están cortos de barra pa' llegarle a mi lexico. Pincha güeyes, como dicen allá en México. No me llegan ni con Uber como coño te lo explico. Me quieren copiar, lo intentan pero sin éxito. Pero sin embargo yo tengo la llave el éxito. La voz que moja tu gatita el toto le excitó. Ven, prueba una dosis de este contenido explicito. Me preguntaron por qué soy así, la calle le explicó. Cuando yo me muera quiero ser leyenda como Kobe. Nos morimos siendo grandes, nos morimos todos de Kobe. Ciego como séculos a mis enemigos, yo no lo vi. En el hotel con 20 gatos haciendo un party en el lobby. Ellos, take it easy, Bobby. Tengo un par de espetardos que le llegan a tu body. Body, te vamos apartito como Rocky. Mi flow parece que se escapó de un laboratorio. Cuida con la polis que está matando hasta con las botis. Por eso es que en la calle siempre ando con las 40. En una nave espacial como Ricardo y Morty. Estoy fumando haze y tus haracas. Sorry mucho por ti. Él nota todo el tiempo que lo que. Oye, le voy a regalar un cochinito. Para que se vayan ahorrando sus comentarios. Dímelo, Ulva. Fino Gang, 704 Mafia. Queen City en la casa. Dímelo, Supremo. Ya tú sabes que es lo... Fino Gang. No hay que roncar mucho. Ustedes saben ya que lo creen. Shout out pa' todos los míos. Dímelo, compa. My nigga lyrics, what up? D-block. Dímelo, Jay. Dímelo, Urva. Capo Supremo. Piestas de la Argentina. Ya que lo haces. Adok. Te tires. La transformaggio.